El tiburón, el tiburón, que si lo mira que lo pone a cien. El tiburón, que recoge el tiburón, esas caderas que lo hacen que lo peces. El tiburón, que recoge el tiburón, que si lo mira que lo pone a cien. El tiburón, que recoge el tiburón, que se coge el tiburón... Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a nuestro programa Cocktail. Un programa con muchos temas, moda, corazón, cultura, gastronomía... Sin olvidar las entrevistas y las actuaciones. Hoy, por ejemplo, tendremos al grupo de Tranquis, que son los autores de la canción tiburón, que es esta que acabáis de escuchar en nuestra careta. Sí, Mónica, pero antes vamos a conocer a la persona que ganó el concurso que organizamos para elegir el nombre de nuestro programa. Hicimos un concurso a través de Facebook y ella, la ganadora, es Lucía Galve. Adelante. Adelante, Lucía. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Tenemos que decir, Lucía, que tú participaste muy activamente, he visto un montón de ideas, un montón de nombres. ¿Cómo es que ocurrieran tantos nombres? Pues mira, al meterme en la página de Facebook y en vuestro programa, me pareció divertido el participar, ¿no? Y entonces, pues mira, se me iba ocurriendo a lo mejor... En un momento dado, pues mira, estaba haciendo cualquier cosa y digo, mira, pues está bien. Entonces me conectaba. Y a lo mejor a los dos minutos se me surgía otra y me volvía a conectar. Pero es como un montón, ¿eh, Lucía? Sí, sí, se me conectaron, pero un montón, ¿no? De ideas, y demás variadas, de diferente manera. Y bueno. Bueno, al final hemos escogido Cocktail como nombre para nuestro programa. Explícanos, ¿cómo se te ocurrió Cocktail? Y explícanos también por qué crees que es el mejor nombre que podríamos haber escogido para el programa. Pues mira, eso fue el segundo día. Digo, voy a volver a ver el vídeo. Entonces vi que era un vídeo, que erais dos chicas muy jóvenes, que la amplitud del programa era muy variado. Y digo, pues tengo que buscar algo que sea así más fresco, ¿no? Y entonces digo, pues Cocktail. Entonces por eso lo puse, porque veía que tenía que ser un programa joven y fresco. También porque como, bueno, ya explicábamos en el vídeo y en la página web, abarcábamos muchos temas, ¿no? Era una mezcla un poco de todo, por eso también lo elegimos nosotros. Es que es eso, que pensé en eso, pero fue que me surgió así. Al ver el segundo vídeo otra vez vuestro, digo, pues a ver, es muy variado y tiene que ser fresco. Y encima ahora en verano, pues... Pues muchas gracias, Lucía, porque, bueno, gracias a ti tenemos nombre de nuestro programa y que sepas que has ganado una cena para dos en el restaurante Cinco Villas de Barcelona. Así que enhorabuena y muchas gracias. Muchas felicidades y desde aquí agradecer también a todo el mundo que habéis participado, que habéis participado un montón y con buenas ideas que la verdad es que eran todas muy buenas y nos costó mucho al final decidir el nombre porque había, bueno, muchas ideas buenas. Y que sepáis que si queréis seguir participando con nosotras en concursos que propongamos, en sorteos, lo podéis hacer a través de nuestra página de Facebook, que es Programa Cocktail Victoria y Mónica y ya sabéis, en Facebook. Ahí estamos. Así es. Bueno, cambiando así un poquito de tema, que guapa vine soy, ¿no, Victoria? Ya ves, Mónica, tú también estás muy guapa. ¿Y cómo no vas a estar guapas? Gracias al Vea, Vea. Claro, las tiendas, bueno, las tiendas Vea, Vea, que están repartidas por toda Barcelona y que además tienen un montón de estilos y todas las tallas, ¿no? Sí, y nos dejarán ropa cada semana, así que ya sabéis, si os gusta la ropa que llevamos en los programas, Vea, Vea, en Barcelona, anotad nuestro look y ahí lo podéis encontrar. Bueno, yo creo que ahora sí que sí, Victoria. Yo creo que ahora tenemos que empezar ya con nuestro programa. Sí, ¿qué te parece si empezamos con la sección de gastronomía? Pues venga. Bueno, Victoria, me ha contado un pajarito que te pusiste las botas en el restaurante Calderes de Comarrúa. Pues sí, me ofrecieron un arroz con bogavante que era para chuparse los dedos. Bueno, mira, ya me estás dando el vídeo, así que yo creo que lo mejor es que veamos el vídeo y acabemos ya con todo esto. Venga, vamos a ver. Hola, hoy estamos en el restaurante Calderes. Este restaurante se encuentra en Comarruga, provincia de Tarragona. El restaurante Calderes cuenta con una cocina creativa y con ingredientes seleccionados de primera calidad. Además, este restaurante se inspira en las recetas tradicionales para adaptarlas a la cocina actual. ¿Qué os parece si entramos dentro y conocemos al dueño y propietario, Rafael Martínez? Hola, Rafael. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Usted es el dueño y propietario del restaurante. ¿Cuánto tiempo hace que tiene este restaurante aquí? Pues mira, hace justo ahora un año. Se llama restaurante Calderes, el nombre que viene es de San Vicente de Calderes. De San Vicente de Calderes, sí, porque Comarruga tiene también calderes. O sea, realmente San Vicente de Calderes porque San Vicente de Calderes o aguas minerales aquí en Comarruga. De hecho, hay un balneario. Muy bien. El restaurante se divide en dos zonas bien diferenciadas. Una zona sería la parte de la entrada, que ahora estáis viendo aquí, donde tenemos una barrita donde es fundamentalmente para tapas. Tenemos la parte de una tienda de delicatese, donde podéis ver que tenemos todo tipo de productos. ¿Qué productos vendéis? Bueno, fundamentalmente es casi todo producto nacional a nivel de conservas, de pescado, de marisco y de todo lo que veis aquí, de alcachofitas, de espárragos, de navarra, ¿no? Y después tenemos una estrella de vinos que también es, evidentemente, ligado con la gastronomía, pues va el amor a los vinos de aeronología, ¿no? Tenemos una carta con más de 150 referencias. Habéis sido finalistas, ¿no?, en un concurso de cartas de vinos. Efectivo, o sea, este año fuimos finalistas en el, bueno, hemos intentado hacer las pruebas bien, ¿no?, este año fuimos finalistas en el concurso de cartas de vino y, bueno, esperemos seguir en la senda y a lo mejor llevarnos a un premio en el futuro, ¿no? Pero no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es que el cliente pueda degustar una gran variedad y línco de vinos, ¿no? Claro, ¿el mejor vino para usted que más recomienda? ¿Quiere decirnos a vino? Hay muchos. Hoy no hay vinos malos. Hoy no hay vinos malos. Déjame ser políticamente correcto. Hoy no hay vinos malos, porque tanto hay vinos muy buenos en el Penedés, como en Rioja, como en Rivera, ¿eh? No tenemos ningún cado extranjero, es decir, aquí no hay champán, solo es cava, ¿no? Además, cava, ya sabéis que hay muchas regiones o comunes autónomas de España que tienen deo cava, ¿no?, no solo es cataluña, ¿no? Vale, pues seguimos. Y en cuanto a lo que sería la zona del salón, pues mirad, aquí lo tenéis, aquí podéis analizar, es un salón, bueno, lo que sí que es vaporoso. Lo que queríamos es, no deja de ser un poco la prolongación del salón de nuestra casa, ¿no? Queremos que la gente se encuentre a gusto, ¿no? Que vienen aquí, aquí no hay, como en otros locales, que hay un remonte. Oye, que hay otro servicio, queremos, no, no, que la gente viene y te haga su sobremesa tranquilamente, ¿no? Y como veréis bien, pues está muy vaporoso y muy, para que la gente realmente se encuentre cómoda, ¿no? Y al final de lo que es el local, pues ahora veréis la cocina, la cocina es una cocina que está abierta, es una cocina abierta. De hecho, era una de mis condiciones cuando yo quería montar el local, pues quería que realmente se viera porque yo como consumidor lo que me gusta realmente es lo que yo que también quiero ofrecer a terceros. Sí, porque desde aquí, donde se come, se puede ver la cocina y se puede ver al cocinero trabajando. Es la cocina, la cocina es abierta, hacemos también muchas veces comidas maridaje, con lo cual es plazo franqueado para el público. Incluso ahora queremos hacer también algún tipo de seminarios o de cursos de cocina en la cual, pues a lo mejor te vengan 8 o 10 personas, compramos, lo hacemos, lo que cocinamos y después no lo comemos, ¿no? En plan amigos, ¿no? Es joven el negocio, ¿no? Sí, sí. Tampoco es el mejor año para abierta un negocio, ¿no? Porque hay una crisis galopante, pero bueno, si haces ver las cosas... Puedes salir. Sale, sale adelante, ¿no? Porque aquí servís menús y tapas. La parte de adelante, la parte de adelante será para... Tanto puede ser usar tapas en la parte de adelante como la parte que sería la galera gastronómica, como la parte del salón. Los puñuelos de la cara son muy buenos, yo no puedo hacer un cliente que no tome puñuelos aquí y se descarta igualmente. Pero bueno, todo lo que son las tapas también figuran como entrantes a la carta. Y después tenemos menús, que son menús promocionales, en función de la temporada, pues hacemos unos menús bastante económicos y después el vino, pues como tenemos unos precios muy reducidos en cuanto al vino, porque yo entiendo que el restaurador se tiene que ganar la vida con su elaboración, el baño de vino y no con la bodega, ¿no? Pues te permite acceder a vinos prácticamente a precio de bodega. ¿Qué tapa nos recomendaría? ¿Cuál es la tapa más solicitada? Mira, los muñeos de vaca no son muy buenos. Después tenemos unas anchoas, triple cero de Cantábrico, que son unas anchoas realmente muy carnosas, que la dedicamos nosotros y tenemos todas las espinas y manjar de dioses, ¿no? O sea, el pan con tomate es muy bueno porque es un pan de coca de cristal, que lo pones al trasluz y es prácticamente transparente, muy tosadito con tomate rallado al momento, frotado. Las carnes también las tenemos muy buenas. Tenemos carnes no solo de Gerona, sino también carnes del País Vasco y también carne de ternera culona asturiana. Es una carne muy tierna, realmente tierna. Y el plato estrella de las carnes sería el chuletón de kilo, que puedes compartir perfectamente. ¿El plato estrella, el chuletón? El plato estrella del restaurante está consolidándose el arroz de Bogavante. Pues ya veis qué maravilla de restaurante. Cenas y por encima se te ponen a tocar el piano en directo. Yo creo que voy a ir a comerme el plato de arroz con Bogavante que me ha preparado Rafael y os dejo aquí. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video. ¡Qué rico todo, Victoria! Yo creo que ya sé dónde podemos ir a cenar hoy. Sí, pero espérate porque todavía tenemos un programa por delante. ¿Qué te parece si empezamos a conocer los libros, la música, los conciertos que hay últimamente? Pues me parece genial. Además tenemos a la persona, vamos, perfecta para ello. Él es el experto en cultura, Antonio Molinao. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Antonio, explícanos cuáles son las novedades. Pues vengo a hablar de un libro y un disco, una novedad editorial, es un libro de Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano, que aunque nació en Bogotá en 1973, está fincado en Barcelona desde el año 1999. Y bueno, después de haberse dedicado a diversos géneros, ha hecho ensayo, también es articulista en diarios colombianos y ha hecho algunos libros de relatos. Esta es su tercera novela ya, se llama El ruido de las cosas al caer, con la que ha conseguido el premio Alfaguara de novela este año, en 2011. Y es un libro en el cual este escritor colombiano se enfrenta un poco a la historia de su país, sobre todo en los años 80, en la época en la que el narcotráfico intentó asaltar el Estado colombiano. Y hubo una guerra civil a tres bandas, entre el Estado por un lado, la guerrilla y luego la narcoguerrilla también, el narcotráfico. Y bueno, ya el título del libro, El ruido de las cosas al caer, se viene a referir al ruido que hacían los aviones que llevaban droga a Estados Unidos. Y pues que alguno caía y la gente escuchaba ese ruido. Y también es un poco metafórico, referente al momento en el que Colombia cae, como país organizado, como una estructura de gente que se respeta unos a los otros. Que si ya era un país en el que la violencia tenía mucha importancia, mucha relevancia a lo largo de toda su historia, ha sido un país muy convulso. En este caso, pues en los años 80, la cosa fue de mal en peor. También nos vienes a hablar del nuevo disco de Extremo Duro, ¿no? Sí, el nuevo disco de Extremo Duro se llama Material Defectuoso y es un disco que llega después de algunos años de sequía compositiva a cargo de su líder, Roberto Iniesta, el robe, robe Iniesta. Y que nuevamente acompañado por el guitarrista vasco Iñaki Antón, Iñaki Uojo, el apodo, pues han sacado un disco un poco extraño en cuanto a la forma de promoción, no van a hacer gira, no van a hacer promoción del disco en absoluto. Es lo que estamos escuchando. Es lo que estamos escuchando ahora. Sí, sí, se escucha. Este es el single que se llama Tango Cicida, una especie de single porque el disco es un disco de seis canciones, canciones muy largas y que está generando cierta controversia entre sus seguidores. Hay quienes consideran que se han reblandecido un poco el sonido, hay otros que consideran que es una evolución natural del sonido de Extremo Duro. Era un grupo surgido en los años 80, finales de los años 80 en Extremadura, en Plasencia, y que consiguió, como ocurre con muchos grupos aquí en España, un éxito subterráneo y que fue quizá a mediados de los 90 con el disco Agila cuando consiguieron un éxito más masivo, tuvieron repercusiones en los medios más, digamos, normales y que con el paso de los años se han convertido en un grupo de referencia del rock urbano, llegando a ser este último disco, este material defectuoso, incluso número uno de Enventas, sin haber tenido ninguna promoción. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con más novedades culturales. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues ¿quieres saber lo que he hecho yo? Mónica, estoy porque sí, sí, sé que has hecho algo por ahí. Pues mira, te explico, he estado en el Salón del Automóvil, la última edición que se ha celebrado aquí en Barcelona, y nada, ahí me presenté entre coches eléctricos, Ferraris y descapotables. Guau, esto no debe tener desperdicio, vamos a verlo. Vamos a verlo, sí.